¿Qué es César? ¿Qué es César? Se trata de hacer justicia. Y bueno, necesito que cuentes el porqué voy a hacer esto, que la gente no entienda. Y de ninguna manera involucraremos a nadie más en esto. Voy a conseguir una baja laboral por depresión. Y te vas a enganchar al alcohol y a la coca. La justicia es como un juego. El código penal es libre de instrucciones para saber jugar. Ya no tienes porqué matar a ese tipo. Es muy importante que la única prueba de cómo lo hice sean tus grabaciones. ¿Tienes idea de cuántos padres sufren frente al cadáver de sus hijos sin saber quiénes le mataron? ¡Pues yo sí lo sé!